Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a continuar con esa sección o esa miniserie que hemos iniciado en este canal para hablar de las final guilds que tenemos en nuestro cine de terror. En este caso avanzamos y nos vamos a la década de los 80 para ver las final guilds más importantes o influyentes de esa década. Así que sin más, ¡comenzamos! Vamos con la década de los 80, donde el slasher brillaba casi en su totalidad. En 1980 conocimos a Alice Hardy, nacida en 1959 y fallecida en agosto de 1980. Es la protagonista principal de la primera Friday the 13. Era una artista en ciernes, pero fue contratada como consejera en el campamento Crystal Lake en 1979. Alice fue la superviviente de la ola de asesinatos de Pamela Borges en 1980. En la segunda película, dos meses después, Jason Borges, todavía vivo y adulto, irrumpe en su casa, habiendo guardado la cabeza podrida de su madre como recuerdo. La colocó dentro de la nevera de Alice. Cuando Alice abrió la puerta, deja escapar un grito. Jason se le acerca por detrás y le atraviesa la sien con un picayelo matándola. Y justo en esa entrega, Friday the 13, parte 2, del año 1981, conocimos a Gina Field, interpretada por Amy Steele. Ginny es la primera persona en luchar contra el asesino Jason Borges y sobrevivir. En la tercera parte aparece en un informe de noticias que detalla su terrible experiencia. Fuera del cine, es un personaje recurrente en las novelas de Viernes 13 y ha aparecido en una variedad de productos basados en las películas. Cambiamos de franquicia, nos vamos a 1984 y conocimos a una muy querida por el fandom, Nancy Thompson, personaje que aparece en la película de terror A Nightmare on Elmer Street, interpretada por la actriz Heather Lagenkamp. Lagenkamp repitió el papel de Nancy para la entrega 3 de la serie A Nightmare on Elmer Street 3 Dream Warriors y se hizo referencia extensamente al personaje en la secuela no canónica New Nightmare, que tenía la intención de reflejar el mundo real. En la nueva versión del 2010 de A Nightmare on Elmer Street, el personaje fue reimaginado y renombrado como Nancy Hulbrock. La iteración de Hulbrock, el personaje, fue interpretada por la actriz Runymara. Nancy es una chica decidida, simpática y amigable que se ve sometida a una gran presión y dilema al vivir en carne propia las aberraciones que está cometiendo Freddy. Los adultos no le quieren creer o no la creen y su novio, pese a apoyarla, no está convencido del todo de lo que dice Nancy. Esto le lleva a desarrollar una fuerte irritabilidad y cierta violencia. Súmale también la necesidad de no dormir varias noches para evitar tener pesadillas. Su madre le dice que ella es una persona impulsiva, es lo suficientemente valiente como para hacerle frente al problema y superarlo. Nancy Thompson se destaca por ser el primer personaje en derrotar al demonio psicótico de los sueños Freddy Krueger. En la primera sale victoriosa tras ser la única en derrotar a Freddy Krueger. En la tercera película regresa para morir, ya que el final es apuñalada por Freddy y muere en los brazos de Kristen. Vamos a 1984, mismo año en el que se estrenó la película de Anaheimare en Elmer Street y vamos a hablar sobre Terminator y en concreto sobre el personaje de Sarah Connor. Pero a ver, han habido varias Sarah Connor a lo largo de esta larga franquicia. Primero tenemos a Linda Hamilton, que es la mítica, que interpretó al personaje en la primera película. En la segunda y en la última, Dark Fate. Después tenemos a Amelia Clerc, que interpretó a una joven Sarah Connor en la quinta película, Genesis. Y después tenemos a la Sarah Connor de Las Crónicas de Sarah Connor, una serie de televisión en el que fue interpretada por Lina Hiday. De todas estas Sarah Connor, creo que la única que podríamos decir que es una Fine Argyle es la de la primera película, que es la misma que la de la segunda y que se supone que es la misma que la de la sexta. Sin embargo, el concepto cambia bastante. En la segunda película y también en la sexta, vemos una Sarah Connor mucho más ruda, mucho más curtida y que no se deja torear absolutamente por nadie. Es una Sarah Connor que, por las vivencias que ha tenido en la primera película, ha cambiado muchísimo el personaje. Y ahora es más un personaje más destroyer que lo que fue en la primera. Por lo tanto, creo que en la que sí que la podemos considerar Final Guild, es sólo en la primera película. Esa Sarah Connor era una mujer totalmente débil, una mujer que tenía una vida totalmente normal. De hecho, Terminator no sabe cuál es la Sarah Connor en concreto que está buscando y mata a todas las mujeres que se llaman Sarah Connor. Ella tiene que ser de alguna forma protegida por Kyle Reese, que además después será el padre de su hijo, John Connor. Pero cuando Kyle Reese muere, en ese punto final de la película, ella consigue superar todos los miedos que tiene hacia el Terminator y consigue terminar con él. Por lo tanto, creo que es una gran Final Guild, porque a pesar de que durante la película nos muestran a una mujer que necesita ser protegida, de repente se convierte en una mujer que no necesita a nadie y que consigue terminar con este cíbor. Y que además, después, en la segunda película y también en la sexta, vemos que es una mujer totalmente independiente, que no necesita de nadie y que, como le toques mucho los ovarios, te puede dar una buena tunda. Seguimos con Elmer Street, con una Final Guild un tanto especial. Y es que, aunque sea el único hombre de la lista, es considerado por muchos una Final Guild. Hablamos de Jesse Waltz, protagonista principal de la película de 1985, A Nightmare on Elmer Street 2, Freddy's Revenge. En la película, Jess es uno de los protagonistas masculinos que tuvo que enfrentarse a Freddy. Él se muda a la casa en la que antes era propiedad de Nancy Thompson y comienza a tener pesadillas que involucran a Freddy Krueger. Todas las noches soñaba con que la habitación en la que se encuentra estaba ardiendo. Freddy lo poseerá y conseguirá matar por él, pero Jess consigue derrotar a Freddy Krueger y mantener su relación con Lisa Weaver. Fue interpretado por Mark Patton. Debido a la representación LGBT de la película, Jess ha desarrollado una gran base de seguidores y ha sido llamado un icono gay. Jess ha sido observado por algunos estudiosos como una variación del arquetipo de la película de Slasher, Final Guild, y en su lugar se ha convertido en un Final Boy. En 1987 conocimos a Kirstie Cotton, también conocida como Kirstie Singer en las novelas. Es la protagonista principal de la franquicia Hellraiser y aparece solo en 4 de las 11 películas. Es hija de Larry Cotton y sobrina de Frank Cotton. Ella fue uno de los dos únicos personajes que se enfrentaron al Cenobita Pinthead y consiguió salir airosa. En los cómics, ella se convirtió en la sacerdotisa del ejército del infierno. Pasamos a 1988, donde conocimos a muchas Final Guilds. Vamos primero con Alice Johnson, protagonista principal de A Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master y A Nightmare on Elm Street 5 de Dream Child. También aparece y muere en la serie de cómics Freddy vs. Jason vs. Ash de Nightmare Warriors. Alice es la Dream Master, la protectora y controladora de los buenos sueños. También es la madre de Jacob Johnson. A lo largo de las películas, el color de su pelo cambia, siendo un marrón rojizo en Dream Master y un rubio rojizo en Dream Child. También se suponía que ella moriría en un borrador anterior de la película Freddy's Dead, la sexta. Alice consiguió derrotar a Freddy Krueger. Fue interpretada por la actriz Lisa Wilcox. Ese año también conocimos a otra Final Guild, pero esta vez una niña. Jamie Joyt. Es la protagonista principal de Halloween, The Return of Michael Myers y su secuela, Halloween, The Revenge of Michael Myers. Y es un personaje muy secundario en Halloween, The Curse of Michael Myers. Ella es la hija de Lowry Stroud y el señor Joyt. Sabía de su tío asesino, Michael Myers, y sus compañeros a menudo se burlaban de ella por este motivo. Sus padres murieron en un accidente en noviembre de 1987. Como resultado de su muerte, Jamie fue adaptada por la familia Carruders, ya que eran amigos cercanos y Lowry solía cuidar a su hija Rachel Carruders cuando era más joven. Aunque Jamie nunca se sintió tan amada como una hija real por su nueva familia, ellos la querían mucho. Logró sobrevivir a su tío Myers en las películas 4 y 5, pero fue asesinada en Halloween 6. Fue interpretada por Daniel Harris, quien curiosamente también interpretó a Annie Brackett en Halloween 2007 y su secuela, Halloween 2, 2009. En el 88, Chucky empezó su recorrido como muñeco asesino, y eso nos ha atraído algunas final girls que veremos en este vídeo. La primera de ellas, por supuesto, Karen Barclay, y es la segunda protagonista de la película de terror del 88, incluso, Teen's Play, ya que el primero es Andy Barclay, y su nueva versión de 2019, donde también sale el personaje de Karen, pero muy distinto. En la original, es una madre viuda que trabaja en una tienda llamada Carson Peer y Scott & Company para mantenerse a sí misma y a su hijo Andy Barclay. Ella, de alguna forma, es la culpable de que Andy Barclay lleve 34 años con el muñeco Chucky a sus espaldas, ya que debido a la adoración de él por el muñeco cuando era pequeño, Karen le compró un Good Guy como regalo de cumpleaños sin saber que contenía el alma del asesino Charles Lee Wright. Por otro lado, sobrevive a todos los ataques del muñeco, protege a Andy a toda costa y consigue derrotarlo junto a Mike Norris, salvando la vida de los tres, lo que se dice una madre coraje. Ella es interpretada por Katherine Hicks. En la nueva versión, del 2019, Ubri Plaza interpreta su versión de Karen Barclay. Volvemos a Crystal Lake y terminamos la década de los 80, porque en 1988 también conocimos a Tina Shepard, protagonista principal de la película del 88, Friday the 13th, The New Blood. Ella es una adolescente que tiene poderes psíquicos. Consiguió escapar del Dr. Cruise y experimentó la normalidad, aunque fue brevemente. Se enfrentó a Jason Voorhees con sus poderes psíquicos y consiguió matarle, encarcelándolo bajo el agua. Fue interpretada por la actriz Lar Park Lincoln y Jennifer Banco interpretó a una joven Tina Shepard en escenas de flashback. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo de la década de los 80 en el que hemos repasado las final girls más importantes. Si me he dejado alguna, puedes dejarlo en comentarios o alguna de tus favoritas que a lo mejor pues yo he decidido obviar, pues lo puedes comentar también para que la tengamos en cuenta o decir tu favorita de las que se han visto en este vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!